Gastón, se dio el final menos esperado por taller, es que ¿qué balance haces de lo que ocurrió? Ah bueno, creo que no hay mucho para hablar, estamos muy dolidos todos por lo que pasó y más que nada por todo lo que conseguimos el año pasado, que nos costó mucho y bueno, volver de nuevo a esta categoría nos da mucha bronca y mucha impotencia también. Recién hablaba con el Tini, él me decía que quizás erraron los objetivos al momento de por ahí no plantearse tan rápido el hecho de volver a la primera de haberse planteado la posibilidad de mantenerse en la categoría de arranque, ¿cómo lo ves a eso? Sí, bueno, yo creo que era por ahí la mentalidad de algunos de nuestros compañeros, ¿no? Tratar de mantener la categoría antes de pensar en volver a la primera división, pero bueno las cosas se dieron de otra manera y bueno, uno tiene que aceptarlas y tenía que tratar de apoyar en el lugar que le tocaba, así que bueno creo que como vos dijiste al principio, no fue el final que esperábamos todos, pero bueno hay que aceptarlo y tratar de dar vuelta a la página y volverlo lo más rápido posible a esta categoría. Me cruzaba recién Gastón con algunos amigos de Inche Tadre, estaban muy dolidos por esta situación, ¿qué le quieren decir ustedes al Inche? No, creo que no hay mucho para decirle, más que nada pedir disculpas por no estar a la altura y bueno, por ahí, por no conseguir los objetivos que teníamos en mente, así que nada más. ¿Leía tuya es quedarte a pelear en el argentino, probar suerte en otro lado? No, la verdad que todavía no sé nada, tengo contacto hasta el 30 de junio y bueno, después de ahí en adelante creo que deciden los dirigentes y lo que sea lo mejor para mí y mi familia también. ¿Cómo hace uno en un partido como mañana o los dos que quedan después para afrontarlos con la mayor profesionalidad posible? ¿Cómo se hace? No, uno está trabajando y tiene que tratar de hacer lo mejor, así que lo voy a jugar como jugué todos los partidos que me tocaron jugar y trataré de hacer lo mejor posible. Gracias. Gracias.